El director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Iván Arguelles Sánchez, aseguró que ya se restableció el cuadro básico de medicinas en los centros de salud de la IPEJAL. Señaló que se realizó la tercera licitación donde se invirtirán más de 200 millones de pesos para la compra de medicamentos y solo se espera que los laboratorios entreguen los insumos en los próximos meses debido a los problemas que se ha generado en todo el país el tema de la distribución de medicinas. Escuchemos a Iván Arguelles, director del IPEJAL. Ya tenemos adjudicado el 100% en tres rondas, estamos en espera de que se surtan. La última licitación fue el 7 de octubre, perdón, adjudicación. Es importante señalar y lo dicho y como es de conocimiento público, es un tema a nivel general, a nivel nacional, en donde los propios laboratorios están limitados en algunas claves. Marta Elia Naranjo Sánchez, secretaria general de la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco, dijo que ya fue informada que se restablecieron las cirugías a los agremiados. Señaló que con el ahorro en el IPEJAL se podría tener un hospital de especialidades para los trabajadores y pensionados del Estado y evitar que los agremiados utilicen nosocomios particulares. Lo último que nosotros tuvimos es que ya se estaban empezando a desaturar, se les estaba empezando allá curso a las cirugías. Nosotros después de la comparecencia del director de finanzas que creemos que venga ahí incluida esa información, nosotros estaremos dando a conocer a ustedes los medios cómo va a ir todo el trabajo de cada uno de los ejercicios que iremos haciendo. Las imágenes son de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Henry Saldaña. Gracias.